Hola que tal gente que me está viendo del otro lado de la pantalla Esta es una más de mis canciones, espero les guste y la comparte Esperando un día que vuelvas en una vieja tarde de abril Y me salgo a sentar a la puerta para ver el ocaso partir Comenzan a salir las estrellas, me acompañan en la soledad Y el murmullo de ruidos nocturnos que me dicen silencio no hay Yo te quiero ver por última vez Por última vez Te quiero tener Yo quiero reír No solo llorar Por lo menos hoy Te quiero besar Ya está entrando tarde en la noche Lo acompaño con un buen café Y recuerdo cuando me mirabas Y ahora ya no te puedo ver La luna alumbra tu camino Es difícil aprender a amar El que ama no pone cadenas El que ama deja en libertad Yo te quiero ver Por última vez Por última vez Por última vez Por última vez Te quiero tener Yo quiero reír No solo llorar Por lo menos hoy Te quiero besar Te quiero besar Bueno esta fue una más de mis canciones Espero les haya gustado Aquí les voy a dejar otras más de mis composiciones Para que vayan Le den me gusta Y como digo al final de mis videos Muchas gracias Vuelvan prontos por acá Los estaré esperando Bye 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 bye